Saludos, continuamos la aventura del apóstol y seguimos en el combate. Nos faltaba la acción de nuestra ladrona, Kira, y va a tirar en la cama, a ver si encuentra algo. Vamos a tirar. Un 9, no encuentra nada, ¿de acuerdo? Muy bien, la momia actúa, que es la última que faltaba, y va a tirar en su tabla de comportamiento de muerto viviente mayor. Vamos a tirar. Está adyacente a un héroe, con lo cual ataca según la tabla. Un 5, usa una habilidad o talento especial, que como no tiene, pues... Hace dos ataques normales, ¿vale? Vamos a usar par el enano y impare el bárbaro. Par el enano, ¿vale? Muy bien, pues... Tiene un 55. Ahí va. Y saca un 67 en el primer ataque. Y el segundo ataque... Vamos a tirar par el enano y impare el bárbaro. Vale, el enano también se lo come. Un 83, con lo cual falla el siguiente ataque. Procedemos al siguiente turno, tiramos por amenaza. 3, no sube la amenaza. O sea, no hay amenaza. Y procedemos a meter los tokens. En la bolsa. Vamos a sacar. Vale, bien. Va a ponerse... Bueno, el bárbaro le va a hacer sus dos ataques. A ver si... Como lleva miedo a menos 10, pues tiene un 65. Menos 5 de la defensa de la momia. O sea... Menos 10, 60. Un 55. Primer ataque. 34. Impacta. Y tira un dado de 12. Más 2. 10 y 2, 12. Excelente. 22 de daño hecho. Vale, va a poner el 20. Y un dado de 6. Este, por ejemplo. Y va a tirar su segundo ataque, el bárbaro. La ha metido una buena... Una buena... Yorba. Tiene defensa 1 la armadura natural 1, pero... La alabarda tiene penetración 1. Y va otra vez a 55. Un 43. Impacta. Yo creo que ya la liquidamos. Un 8. Vale. A la momia cae. Excelente. Ya no tenemos miedo. Muy bien. Hemos ganado la batalla. Subimos el nivel de amenaza. Y quitamos esto. Esto. Aquí lo ponemos con los no muertos. Muy bien. Vale. Y... 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 y nos apuntamos a la experiencia, claro, que son 300 puntos de experiencia cada una como ya hemos solucionado eso, voy a quitar un poquito el zoom ahora a ver si enfoco bien, nos hemos quitado el primer monstruo errante de encima vale, muy bien, tiramos por amenazas, un 7 nada, por cierto, antes se me había olvidado que la ladrona lleva una antorcha, perdón, así que tiene un más 5 a la determinación del grupo y un más 5 a precisión, aparte la podemos arrojar, la podríamos haber arrojado contra la movia, bueno, nos acercamos, 1, 2, 3, 4, aquí y 1, 2, 3, 4, 1, 2 y 1, 2, 3, 4, 1 y 2 siguiente turno, tiramos, tiramos por amenazas, un 9, vale, joder, cómo está la amenaza hoy un 8, vale, tiramos un dado de 20, again, un 3, hay que tirar la tabla está la cosa comatosa, un 9, en la 9 dice, aparece un monstruo errante, porque tal, lo habíamos matado muy fácil, y claro, joder, otra espalda, ay, dios mío, cómo está esto hoy, con los monstruos errante, 2, 3 y 2, así, con tiradas de amenazas, pues nada, tendremos que ir otra vez a por él, qué vamos a hacer, eh, nada, me voy a tirar otra vez para atrás, bueno, antes de que entre, de todas maneras, voy a mirar qué es lo que hay debajo de la puerta, con el espejo, con las dos acciones del ladrón, un corredor, dice, el corredor hace, vale, hace una esquina, y hay un aventurero muerto en una esquina, que puede ser registrado, vale, y tiene una puerta, vamos a ponerlo aquí, vale, está aquí el aventurero muerto, vamos a poner la puerta aquí, y tenemos que ver si hay encuentro o no, voy a tirar, como es un corredor, va al 30%, un 26, claro, ahí encuentro, menos mal, que no hemos entrado, simplemente sabemos que hay encuentro en ese corredor, de acuerdo, vamos a ver, hay que tirar la tabla, tendremos que ir primero a por él, a por el monstruo rante, porque si no, vamos a ver, tiramos un dado de 20, 16, más 20, 46, 16, 46, eh, lobos terribles, un dado de 6, lobos terribles, vale, dos lobos terribles, vale, de acuerdo, pues vamos a traer dos lobos terribles, bueno, vamos a ver dónde aparecen, 1, 2, 3, el primero en el 1, y ahora un dado de 4, bueno, vamos a ver dónde aparecen, 1, 2, 3, el primero en el 1, y ahora un dado de 4, 1, 2, 3, 4, en el 1, aquí el primer lobo terrible, y ahora el segundo aparece, el 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí, y vamos a ver, o aquí, par en par, par, aquí, ahí están los lobos, esperándonos, de acuerdo, sabemos que están ahí, como tienen oído fino y nosotros también anulamos el tema del oído fino, vale, bien, pues, 1, 2, 1, y a esperar, y la armada se va a colocar aquí, siguiente turno, bueno, este se mueve, tiro por el monstruo rante, ah, por cierto, esto va a traer el mismo, está, 6, 4, con lo cual se mueve, 1, 2, 3, 4, de acuerdo, y ya desde ahí, bueno, vamos a decir que no tiene línea de visión, yo creo que sí la tiene, así que vamos a hacer la tirada y ya está, para que retrasa lo inevitable, 12 y 20, 30, 30, 32, tumularios, un de 4 más 1, tumulario, venga, el dado de 4, aquí está, 3, 4, tumulario, vale, pues, nada, venga, unos tumularios maravillosos, ahí están, con sus espadas, chachi, los tíos, poca broma con los tumularios, esto va a ser jodido este combate, vamos a tirar, filas, el blanco, columnas, el negro, empezando por el uno aquí, filas, el blanco, columnas, pues, el primero está aquí, filas, el segundo, aquí, fila 1, columna 2, tercero, aquí, como están todos en conga, y cuarto, fila 3, columna 2, aquí, muy bien, pues, vamos al lío, 5 de los héroes, y 4 de los tumularios, los héroes meten uno más, porque tienen un líder veloz, que es la maga, es el último talento que le puse, que nos hace meter un toque más, y vamos a buscar los tumularios, que además llevan espada larga, maldita, y 3 de armadura, vamos a ver, los lobos están aquí, tomo guardia, ay que está, tumularios, pues 30 puntos no, no puede ser esto guardián de la tumba no creo que sea esto guardián de la tumba porque otro no es pues no veas nos va a comer la pena aquí nos van a dar para el pelo vamos a ponerle cada uno armadura 3 a cada tumbulario y una espada larga y maldita además cursor y una espada larga vale ahí está maldito lo que hace es que una herida causada por un arma maldita también quita un punto de cordura de de los heridos no no pues aquí estamos vamos a acertar un poquito esto muy bien muy bien bueno pues los lobos y luego los lobos claro vamos a empezar por la amenaza 8 no nos sube la amenaza primero primer toque un momento que hay que hacer las tiras de miedo antes de nada eh tienen miedo vale 5 con lo cual empezamos tirando con él antes de sacar nada con el enano que va de 44 91 tiene miedo el enano tiene miedo el bárbaro va de terminación 39 39 justo saca la tirada no tiene miedo menos mal y la maga 39 también 32 vale el único que tiene miedo es el enano la ladrona no tiro todavía pero bueno voy a ir tirando ya tiraré cuando se acerque eh bueno pues el primero va a actuar un héroe eh voy a activar el frenesí porque este combate va a ser chungo con lo cual voy a gastar un punto de energía y borramos un punto de energía y entramos en frenesí vale eh y la otra acción me coloco en defensiva vale siguiente siguiente vale eh el enano uff es que meterme ahí va a ser a muerte me voy a colocar en defensiva también en el pasillo si yo creo que es lo mejor y aguanta el tirón es lo que queda bueno el el bárbaro no puede colocarse en defensiva se va a quedar ahí y ya está está en frenesí eh vale un tumulario que lo primero que hace es moverse obviamente eh uno dos y tres y un ataque para al al válvara impara de enano impara de enano que está en defensiva y puede hacer una parada vale pues eh el tumulario va de cincuenta y cinco un sesenta y ocho nada no impacta vale el siguiente vamos a ver otro tumulario bueno pues uno dos tres cuatro y pega claro para el enano y para al al bárbaro para al enano pues más de lo mismo va de cincuenta y cinco un once con lo cual va voy a intentar bloquear bueno como estoy defensivo tengo más quince sin cuantidad bloqueo el impacto vale estupendo eh vamos a hacer la tira de daño que es un dado de doce más dos joder por los tumularios seis y dos ocho vale ocho y el enano tiene el escudo que es el un escudo heraldo que tiene defensa seis pasan dos de daño y le subo uno la cordura porque claro es maldita y le hacen dos de daño y le quitamos uno en 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 el brazo bueno en el brazo ahí está el daño pasa al brazo y en el brazo no lleva nada pues nada le metemos ahí siguiente otro tumulario uno dos tres cuatro no puede pegar y el otro un héroe la maga la maga va va a tirar un hechizo mágico potenciado que le cuesta un proyectil que le cuesta quince y seis veintiuno menos dos diecinueve otros diecinueve que le tenemos que apuntar a la maga que gasta ahí a tope diecinueve y diecinueve gasto antes vale como no está asustado setenta y cinco más cinco ochenta vale un quince impacta y el daño es un dado de ocho más tres pues cinco puntos de daño al tumulario este de aquí pues nada le vamos a poner un dado de veinte este este cinco de daño pues bueno son al primer tumulario vale queda un tumulario uno, dos, tres, cuatro y que no puede hacer nada más pues menos mal que lo hemos parado en un corredor porque cada colega de estos tiene treinta de vida y pegada pegada como panes piñas como panes vale la duda que me surge es si si la armadura natural o sea o sea tiene cinco de armadura esta gente o sea que yo o sea que no le he hecho nada o sea que no le he hecho nada ufff estas gente son intumbables claro esta gente como los tumos o sea le voy a tener una renta de vida ufff no le he hecho nada no le he hecho nada porque con la magia no ignora la armadura no le he hecho nada porque con la magia no ignora la armadura uno, dos, tres, cuatro y aquí está y aquí está y tiro por amenaza un siete no sube la amenaza vale sale un héroe va a pegar el bárbaro que para eso está en frenesí vale no tiene miedo y va a pegar con el a la barda a setenta setenta no tiene menos vale tiene bueno la barda tiene penetraciones maduras una por lo menos así que ufff ahí vamos treinta y ocho impacta, impacta ahora vamos a ver el daño que hace que esa es la clave un dado doce más dos seis más dos ocho ocho menos cuatro porque tiene una penetración madura cuatro de daño como ha hecho daño ahora sí le he hecho daño pero otra vez ya que estamos en frenesí cuatro de daño aquí está vamos a pegarlo otra vez vale fallamos vamos a siguiente ataque del bárbaro el ese es la de frenesí vamos a setenta un treinta y uno impacta daño diez y dos doce menos cuatro ocho y cuatro doce vale bueno no me ha que estar el bárbaro ahí dándolo todo bien como le hemos hecho daño hacemos otro un cincuenta y cinco correcto impactamos vamos a ver si le hacemos daño joder uno y dos tres puta mierda no hacemos un carajo con uno es lo que hay un el héroe va a pegar el enano el enano se va a poner defensiva y va a pegar con el con el hacha de bagaya y el enano tiene menos diez del miedo con lo cual va a cincuenta y ocho falla la tirada vale la maga bueno antes de eso hay que sacar vale 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 un tubulario eh tiramos por comportamiento el tubulario en su tabla vale vale y sale un dos con lo cual tiramos arriba vale eh dos ataques estándar vale para el bárbaro impar al enano coño impar al enano mira 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 noventa y cuatro falla y noventa y seis falla el segundo ataque excelente vale 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 otro es el otro tubulario que está al lado tiras de comportamiento cinco eh habilidad especial que no tienen una habilidad especial con lo cual eh tiramos claro lo que sí me estoy dando cuenta es que me estoy equivocando los guardianes de la tumba no no son los tubulario porque pone grande vale así que yo me he equivocado con los con esta gente lo que ya no sé es en el mazo de monstruos que está aquí supongo yo que serán los guays yo y mi dominio del inglés banshee vampire ogro zombie vampire bull necromante esqueleto zombie momia los gruays son fantasma serán supongo entiendo yo que serán los guays tiene pinta de que sean los guays los tubularios porque esto es largue largue es eh 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 osea es un monstruo grande los tubularios no me recuerdo yo que sean un monstruo grande me estoy pegando contra un bicho contra cuatro monstruos gigantes de esto lo único que voy a hacer es comprobarlo voy a voy a comprobarlo y para el siguiente vídeo pues vemos como como va el tema de todas maneras estas cosas chungas pero tengo que mirar si son los tubularios corresponde a los guays porque no me suena que sean los 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 ton guardian estos seguramente tiene pinta de que van a ser los los guays pues nos vemos ahora en el siguiente vídeo hasta el próximo